El día de hoy pueden ver ustedes, los que están en el programa, vamos a tener expositores el día de hoy, el día 20, el jueves, el día martes de la próxima semana y el otro jueves vamos a dar inicio al taller. Vamos a comenzar con alguna información sobre lo que se les pide a los participantes. Esta información general está en un documento que está en un drive al cual ustedes deben haber recibido la liga. Si tienen algún problema con la información, no dejen de escribirnos. Entonces, decidimos hacer esto como una forma de dar a conocer un método que ha sido en parte rechazado inicialmente, pero, sin embargo, ha habido investigadores que lo han aplicado y con mucho éxito o con distintos grados de éxito, sobre todo en Brasil, donde hubo varios pioneros en el caso de Brasil que aplicaron el método de reconstrucción de familias. Entonces, vamos a esperar un poco más. Hay gente que sigue llegando y lo que harían también es que si tienen preguntas, las pueden hacer por el chat. Después de que yo haga un panorama general de lo que va a hacer este coloquio-taller, va a presentar Jacques Renard, que no habla español, pero tiene un PowerPoint en español. Y yo voy a tratar de traducir algunas cosas que no se entiendan a voz viva y o por chat. Y también ustedes pueden hacer sus preguntas, sus dudas. No tengan miedo en sus dudas, o sea, que en sus preguntas, porque eso es algo que tiene sus aspectos muy técnicos, aunque nosotros vamos a tratar de poner un lenguaje muy sencillo y accesible a personas no especialistas. La idea básicamente es de dar a conocer algo que podría ser de mucho provecho para investigadores, puesto que existe en línea una gran cantidad de archivos parroquiales que son disponibles de libre acceso, ¿no? Y que nos pueden dar una perspectiva diferente sobre organización familiar, relaciones sociales y otras cosas. Bueno, entonces yo voy a comenzar ahora porque tú podrás ir dejando quienes quieren entrar y te pido, por favor, que pases mi PowerPoint. Espero que puedas hacer esas dos cosas al mismo tiempo. Si puedo, nada más ustedes me dicen si es que se ve algo raro en la pantalla, porque luego aparecen en gris los recuadros de otras cosas que yo pueda abrir. Ok. Como el chat y eso. Entonces, nada más quiero hacer una aclaración antes de que pasemos ya a la acción. Alguien pregunta en el chat que no recibió ninguna liga de Drive. Las ligas del Drive se mandaron en el correo que les mandamos como invitación. En dado caso de que no lo hayan recibido, hay también una publicación en nuestra página de Facebook. En dado caso de que no puedan ingresar a Facebook, por favor, escríbanos al correo de la red y ahí les damos respuesta. Nada más. Entonces, voy a pasar a proyectar tu PowerPoint, David. ¿Vale? Gracias. Y gracias. Estoy viendo que personas de distintas partes están llegando. También saludos a Sandra de Sevilla, una colega que tenemos mucho tiempo de haber participado en distintos eventos. Muchos saludos y saludos a todos. Trataremos de dar respuesta a sus preguntas. Entonces, el PowerPoint, Jorge. ¿O lo hago yo? A ver. Ok. Gracias. Si lo puedes ampliar. O sea que... Exacto. Muy bien. Bueno, pues es que anduve haciendo algunas explicaciones antes. O sea que decidimos hacer este coloquio-taller para dar a conocer un método que en algunos sectores ha sido descartado, ¿no? En cuanto a su utilidad en América Latina, porque Jorge Martínez y yo hemos tenido una experiencia positiva en hacer un taller. La otra coordinadora, Xochitl, también ha hecho reconstrucción de familias en una población indígena a fines del siglo XVIII, fines del XIX. Y tenemos también invitados de Brasil y de México que también han aplicado el método con éxito para distintas finalidades. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar. Primero yo voy a dar una pequeña introducción general. Luego va a intervenir mi colega Jacques Renard del Centro Mounier en París. Y luego Xochitl y Nostroso va a hablar de su investigación en el norte de Chile. Yo comenzaría diciendo que... Puedes pasar a la siguiente, Jorge. Siguiente. ¿Alguna consideración mínima de la demografía es esencial para las distintas disciplinas sociales? Y la historia, los aumentos y caídas de población por crecimiento natural o por descensos causados por epidemias, así como los procesos de movilidad como la migración, tienen profundos impactos en nuestras vidas y en las sociedades que nos precedieron. Sabemos, por ejemplo, que por la peste negra en algunas regiones de Europa murió hasta la mitad de la población. De hecho, nosotros hemos encontrado, Jorge Martínez y yo, en algunos pueblos, en algunos parroquias en México, en algunas epidemias de la colonia, se murió entre 30 y 40 por ciento de la población en cuestión de meses. ¿Qué sucede en esas situaciones? Bueno, pues en Europa se ha hablado de trastornos en los sistemas de herencia. Al quedarse desocupada una gran parte de la tierra, se extendieron los bosques. Al morir, los herederos esperados, otros los reemplazaron. Algunos han tributo cambios en sistemas de herencia a ese factor. Hoy en día podemos preguntarnos sobre los cambios que se producirían en las redes de parentesco en los países latinoamericanos por el extendido uso de métodos contraceptivos en las últimas décadas. Y yo, como habitante del Valle de México desde 1966, no puedo dejar de observar y reflexionar sobre cómo ha cambiado la sociabilidad al triplicarse el número de habitantes en el mismo espacio y al tardarse horas en desplazarse en trayectos que antes se podían hacer en 10 o 15 minutos. Estas y otras cuestiones aborda o debe de abordar la demografía, pues la dinámica poblacional en nuestras vidas nos afecta de muchas maneras. Ahora, en América Latina, bueno, aquí estoy planteando una serie de cuestiones que recogí en lo que acabo de decir y lo que mencionaba antes y al final están los objetivos. Veremos el método de reconstrucción de familias para estudiar demografía. Eso lo vamos a ver a través de investigadores que presentan sus resultados. Y ahora ya no veo el PowerPoint, Jorge. Se fue la pantalla. Estoy conectado. Ah, ok. Bueno, y también vamos a ver este método como una manera de abordar familia, padrinazgo y otras relaciones sociales. Adelante, Jorge. Bueno, estoy resumiendo porque no hay tiempo para decir todo. Aquí en México, por ejemplo, y también estos investigadores incurrieron en otros países. Por ejemplo, Bora y Cook, del llamado Grupo de Berkeley en California, se preguntaron sobre el tamaño de la población prehispánica. Sabemos que hubo epidemias muy, muy fuertes desde el siglo XVI, muy poco después del contacto, porque los europeos tenían más resistencia a enfermedades con las cuales habían estado en contacto durante siglos, quizás, como el sarampión o la viruela, mientras que esto era territorio virgen para los habitantes del nuevo mundo. Hay muchos informes del siglo XVI de la caída de población y también había información en las crónicas sobre qué población había en México y otras partes de América Latina. Ahora bien, en México, en los años 70, Elsa Malvido y Claude Morin, Elsa era mexicana, Claude Morin, canadiense, Tomás Calvo, francés, estudiaron parroquias con métodos agregativos. ¿Qué quiere decir eso? Contaron el número de nacimientos en un año, el número de decesos, el número de matrimonios. En cambio, en Francia, desde los 50, se había comenzado a desarrollar el método de reconstrucción de familias, que es un método nominativo, en que los nombres, o sea que los nombres de cada individuo son tomados en cuenta y se busca asociar los bautizos con un matrimonio, los decesos, etc. O sea que no quieren animar los sujetos, o sea que no es un mero conteo. Ahora, en su estudio de petarca en un centro minero en Chile, Robert McKay descartó este método por varias razones. Intentó el método, la población era muy móvil, o sea que las personas de repente se casaban ahí, tenían un hijo y desaparecían del mapa. Entonces, entre otras razones, dice que el método no es muy práctico, no tiene mucha utilidad en América Latina, porque los registros, por el gran tamaño de las parroquias, a diferencia de las parroquias francesas, a veces había 10, 5 más pueblos en una parroquia, mientras que en Francia, cada pequeño pueblo era una parroquia. Eso significa que bautizaban a los hijos muy pronto, porque no había que caminar ninguna distancia para el bautizo. Entonces, los registros franceses eran mejores. También los registros en América Latina son incompletos, y también los indios no tenían apellido. Bueno, esta generalización se llegó a tomar como ley entre varios sectores y se descartó el uso del sistema. Pero veremos con los que van a presentar en las próximas sesiones que sí ha habido estudios con el método. Adelante, Jorge, por favor. Bueno, el anterior, por favor. El anterior. Se va el PowerPoint. No sé si yo lo podría presentar. O Jorge, ¿estás ahí? A ver, sí. Bueno, esa es una imagen del siglo XVI de una epidemia, ¿no? Con manchas en la piel, probablemente la viruela. Adelante, por favor. Siguiente. Sí, ese es un... Bueno, yo comencé como antropólogo en el campo en los 70, en un pueblo en Tlaxcala, en el México Central. Ahí pueden ver en el mapa. Adelante, Jorge. Y, bueno, pues es que yo vi en el campo, en los 73, 74, cómo había una rápida expansión de la población por mejoras en la salud, vacunas, agua potable. La gente misma discutía esto, dónde vamos a vivir. Está creciendo mucho el pueblo. Por ejemplo, yo me metí en el registro civil local y vi que la edad de las madres al tener el primer hijo bajó gracias a la proliferación del trabajo asalariado. Al tener un empleo, la gente pudo unirse como pareja antes que en el pasado. Entonces, las mujeres comenzaron a tener hijos a una edad menor en un periodo muy corto. Hablo de eso en uno de los trabajos que está en la carpeta de los expositores. El interés en la herencia de la tierra me llevó a elaborar genealogías y usar fotografía aérea para estudiar este tema. La indagación en el registro civil me llevó luego al parroquial al tener la oportunidad de trabajar con Jean-Pierre Bardet y Jacques Renard, que él va a presentar en breve en el Centro Muñiz en París. Adelante, Jorge, por favor. Bueno, eso es lo que estoy, lo que hablaba yo, la edad de la mujer al tener su primer hijo. Pueden ver en el periodo de, en la línea puntiaguda, cómo en el periodo de 70, 76, una gran cantidad de mujeres comenzó a tener su primer hijo hasta los 16 años, ¿no? ¿Sí? Y en el periodo con la línea, la línea negra, ¿no? Pueden ver los porcentajes en cada edad de tener el primer hijo. Entonces, eso lo vi porque estaba también la gente contratándose en industrias y saliendo del pueblo que, un pueblo campesino indígena, ¿no? Al tener oportunidades por nuevas vías de transporte en el auge económico de ese momento en México. Adelante. Eso fue mi interés, lo que me despertó el interés. También vi que la población se duplicó en cuestión, esos son datos de registro civil, una población con muy poca emigración en el momento. Se duplicó en menos de 20 años. Adelante, Jorge. Voy muy rápido en eso. Realmente no es... Este es un ejemplo de una ficha de reconstrucción de familias. Lo que pueden ustedes ver al lado derecho, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, son números que corresponden a los hijos de esta pareja, Pedro Marcelo y María Hilaria. Y abajo del nombre de Pedro Marcelo son los nombres de sus padres. Él nació en 1899. Si pueden ver eso a la izquierda. Se casó el 30 de enero del 19 y hay otras... Esa es una ficha de reconstrucción de familias que usé con Jacques Renard que va a hablar con más detalle de eso. Adelante. A diferencia de otros investigadores, yo lo apliqué también al siglo XX. Esa es una medida. No voy a quedarme mucho tiempo en esto, detenerme en esto. La descendencia ponderada. Eso quiere decir cuántos hijos tendría una mujer si viviera hasta finales de su periodo de fertilidad. O sea que 40, 45 años. A fines de... La línea baja por problemas con los datos. Pero estamos viendo si ven la línea de abajo en 1750, en esos periodos de 50 años, se calcula que las mujeres tendrían, si llegaron a vivir, porque también la mortalidad era muy alta, 8.6 hijos, 7.9. O sea que más o menos las mujeres tenían, a través de los años, muchos hijos. Y podemos ver que al final del periodo el número baja. Y esto es el impacto de la exitosa campaña de planificación familiar del Estado mexicano. Adelante, Jorge. Siguiente. Esto es por mil, la última columna, y por periodos de 50 años, la proporción de concepciones pronunciales. O sea que se considera que si se casaron todavía 8 meses antes, que es como pudo haber llegado un niño antes, pero vemos cómo varía con el tiempo, porque sabemos la fecha del matrimonio de una pareja, sabemos el nacimiento del primer hijo, y podemos hacer este cálculo, ¿no? Entonces, vamos a ver, un colega brasileño va a hablar de esta medida en una parroquia en el sur de Brasil. Eso es para, me parece que el jueves. Adelante, Jorge. Esa es una medida como muy técnica, ¿no? O sea que es el número de hijos en promedio que tienen las mujeres en los primeros 5, bueno, 0-4 es como menos de 5 años. 5-9 es menos de 10 años, etc. Son las medidas estándar que usan los demógrafos, ¿no? Y lo que vemos en la primera parte, el número, el promedio de nacimientos. No es muy útil la última línea, o sea que parejas unidas en 80-99, porque no tenía todas, ¿no? Por eso hay datos incompletos. Pero si comparamos las parejas unidas en el 40-59 con las de 60-79, si vemos al avanzar el periodo de matrimonio cómo baja el número de hijos promedio por estos periodos de 5 años, quiere decir que estaban aplicando métodos de control natal que eran gratuitos, distribuidos por el gobierno en las clínicas de salud, desde los fines mediados de los 70, y entonces las primeras mujeres que adoptaron estas técnicas eran las que ya habían tenido varios hijos. No era algo, una tecnología que emplearon para postergar el nacimiento del primer hijo. Adelante, Jorge. Esto es el intervalo intergenésico, el tiempo medio entre el nacimiento en un hijo y otro. Más o menos rondea, rodea en los 30 meses. Varía un poco, ¿no? Eso está en rojo. El número abajo es el número de familias que pude reconstruir. Eso es en el siglo XVIII, la última mitad del XVIII. Y eso es congruente con lo que observé en el campo, que las mujeres daban de amamantar a los niños durante hasta dos años, ¿no? Y el amamantamiento produce una hormona que tiene cierta eficacia, no 100%, en impedir el embarazo. O sea que mientras más amamante una mujer, menos probabilidades tenga de quedar embarazada. Entonces, en esos periodos de 30 meses, el intervalo intergenésico más o menos corresponde a lo que yo observé en el campo como antropólogo. Adelante. Vamos rápido ahora con esta última parte. Eso es un poco técnico. Siguiente. Bueno, estos números tienen que ver con tasas de fegundidad. Eso quiere decir el número de hijos nacidos por mujeres en ciertos grupos de edad. No me voy a detener en esto. Esto es algo que se hizo con la ayuda de Jacques. Pero se ve que las mujeres nacidas más recientemente tendían a tener menos hijos. Por ejemplo, si veamos la columna 25 a 29 años, cómo al avanzar el tiempo tienen menos hijos, también de 20, 24 años, tienen menos hijos en ese periodo de tiempo. O sea que quiere decir que estaban limitando el número de hijos después de haber comenzado a tener uno, dos o tres a la edad de 16, 17 años. Adelante. Bueno, esos son otros usos de la reclusión de familias. Este es un caso de después de una epidemia en una parroquia en el centro de México y por las fechas del nacimiento del primer hijo de Hermenegilda Juliana y Manuel Antonio parece ser que el padre de ese primer hijo había sido el primer marido de Hermenegilda porque él murió el 12 de julio de 1813 y su primer hijo del segundo matrimonio nace el 27 de febrero de 1814. O sea, la mortalidad era tan alta, las familias tan desprotegidas, faltando una madre a los hijos para cuidar a los que habían quedado huérfanos, a un hombre para trabajar en el campo, que las parejas, los viudos y las viudas se casaban muy pronto. Adelante. Esto es un caso que sugiere que si vemos a la izquierda la pareja, el niño Ramón José, fue un niño abandonado a la pareja principal, Isidro y Manuela. Él nació, fue bautizado el 28 de febrero en 1751 y no tengo a la mano, ah, bueno, el bautizo de un hijo o más bien una hija de esta pareja, o sea, había sido el 26 de julio del 49. Probablemente la madre todavía estaba dando de pecho al niño, porque cómo iba a poder sobrevivir un niño sin pecho en esa época, sin la tecnología que tenemos ahora. A lo mejor fue un abandono planeado, pero también la otra pregunta, en un pequeño pueblo, cómo se va a poder abandonar un niño en el anonimato, igual en un arreglo estratégico, una adopción, pero es un dato que estos figuran como padrinos de este niño que fue encontrado en su casa. Adelante, en las puertas de su casa. Adelante. Y también es otro caso de lo mismo que vimos, María Tomasa, que fue ahijada de la pareja Julián y Micaela, que fue bautizado el 18 de diciembre de 1770. Bueno, esta pareja tenía un hijo que había sido bautizado en julio del mismo año y estamos viendo también que los padrinos del resto de sus hijos son otra pareja y es una pareja que son padrinos de todos los demás hijos que podemos determinar. Adelante, Jorge. También la práctica de que una misma pareja sean padrinos de muchos hijos. No sabemos por qué Francisco Javier fue padrino de los primeros dos hijos. Quizás se murió, pero los demás hijos que tuvo esta pareja de Pedro Lucas y María Felipa tuvieron como padrinos la misma pareja en todos los casos de los hijos que les pudimos encontrar. Adelante, Jorge. También lo que encontramos, hicimos conteos buscando quiénes eran los padrinos. Encontramos en muy, muy raras ocasiones eran parientes. O sea que buscamos si eran tíos, ¿no? Y muy, muy, muy pocos casos. O sea que no llegaban a la mitad de un punto de porcentaje. ¿No? En un periodo de aproximadamente 150 años en el siglo XVIII y principios del XIX. Es una práctica que no es una práctica universalmente en el catolicismo, pero en esta sociedad rara vez eran parientes los padrinos. Adelante. Esos son los pocos casos en que fue. Ahora, también otra cosa y esto nos va a hablar con más detalle esto David Carvajal el jueves que él ha trabajado los cambios o lo que él llama la familia plurietnica, ¿no? Lo que también encontramos aquí es como una pareja que de Sebastián, un indio y Francisca, un español, española, tienen tres hijos cuyos matrimonios encontramos. El primero es puesto en su acta de matrimonio como un castizo que supuestamente es hijo de mestizo y española, ¿no? El segundo hijo es puesto en su matrimonio como mestizo y el tercer hijo como mestizo. Los colores representan, no está la explicación aquí, representan las distintas calidades. O sea, que calidad es el término que usaron para hablar de español, indio, mestizo, castizo, etcétera. Adelante. Voy a acabar ya muy pronto. Esto también, cuando dice mestizo y español es que en un momento este Manuel Morales que está hacia la derecha apareció como mestizo, luego como español, o sea que como ¿cómo se llama? como padre de un hijo figura como mestizo y como cuando se casa como español, ¿no? O sea que estamos hablando de estas categorías socioétnicas, calidades, como dicen los documentos, como algo muy, muy, muy fluido, ¿no? Adelante. Y con esto voy a, esta última voy a terminar prácticamente. Bueno, este es un caso muy interesante porque José Joaquín Raimundo era viudo, quedó viudo a los 17 años, se casó muy joven, es un indio, aparentemente es de familia de caciques, se casa con una española y sus hijos son puestos en los actos de bautizo, de matrimonio, la primera como mestiza, la segunda como mestiza también y, perdón, como indio, como india y el último hijo como indio, o sea que debe de ser teóricamente mestizo, ¿no? Quizás quedó con la categoría de indio porque eso lo afianzaba en la comunidad de los indios y le daba una situación de poder, de prestigio. Esa es una especulación, no sabemos, pero es como contrario a lo que supuestamente en los famosos cuadros de castas, ¿no? en México indican. Adelante, Jorge. Esto es como muy complicado, porque esta pareja de Luis Espinosa y María Leonor Ortiz, él es español y ella es india cuando se casan, pero si vemos rápidamente, no voy a detallar todo eso, pero cuando nacen sus hijos, el padre aparece como mestizo con el primer hijo, con María Josefa y la madre india, luego el segundo hijo, el padre aparece como de razón, eso quiere decir que probablemente que hablaba español, que era un español, un mestizo y la madre de razón, el tercer hijo, el padre es español y la madre que se había casado como india también es española, ¿no? El cuarto hijo, el padre y la madre son mestizos y el último hijo no tienen calidad, ¿no? ¿Sí? Y también no hay tiempo, quisiera ya dar la palabra a los demás colegas, también los hijos de los nietos, también hay una variedad de de calidades, ¿no? Por ejemplo, los hijos de Marcos Antonio y María de los Santos Muñoz tienen hijos que son mestizos, que son españoles, ¿no? Pero de eso les va a hablar más el día de jueves, David Carvajal López. Adelante, Jorge, ya vamos a terminar. Entonces, el método de reconstrucción de familias fue diseñado más bien para abordar la fecundidad en Francia. Yo he dado ejemplos de esta aplicación, pero también de su uso para estudiar otros fenómenos, como la calidad o las categorías socioétnicas, el padrinazgo. He dado ejemplos de esta aplicación, pero también de su uso para otros fenómenos. Bueno, ya me estoy repitiendo. La disponibilidad de una gran cantidad de archivos en línea en el sitio FamilySearch representa una gran oportunidad para abordar continuidades y cambios en las familias en América Latina. Los archivos parroquiales nos abren una ventana a la vida familiar y relaciones de las clases populares para las cuales frecuentemente no hay otras fuentes. les invitamos a permanecer en este coloquio y de continuar en el taller para conocer las posibilidades de esta fuente y el método de reconstrucción de familias. Siguiente, Jorge. y muchísimas gracias. Bueno, lo que hay también con el método un grave problema es el tiempo, ¿no? cuánto tiempo se tarda para capturar muchos datos para poder ver los abuelos y distintas generaciones. Es muchísimo tiempo. Lo que nosotros proponemos en el taller es de colaborar en esta tarea para tratar de crear una base sustancial que permite varios análisis. Pero, antes de eso, vamos a seguir con nuestro programa y nuestro siguiente expositor que tengo el gusto de presentar es Jacques Marcel Renard con que algunos de esos análisis muy complicados que ustedes vieron y presenté muy rápidamente, pues él me ayudó a hacer porque él desarrolló un programa que se llama Casoar junto con Jean-Pierre Bardet en el centro Muñez. Yo entré en contacto con él porque en los años ochenta llevé un curso de demografía histórica con Jean-Pierre Bardet y después por una beca que tuve por un intercambio, un convenio Francia-México, pude estar en una estancia ahí a fines de los noventa y comencé a hacer reconstrucción de familias primero con las generaciones más nuevas, o sea, que del siglo XX y luego me fui yendo para atrás. Pero bueno, Jacques es un técnico en demografía, colabora en diversos proyectos internacionales con investigadores de Estados Unidos, México, Argentina, Italia, Grecia y Malta. Durante varios años estaba basado en la Escuela Francesa de Roma, donde participó en el estudio de la población romana en el marco de la Agencia Nacional de Investigación del Gobierno Francés. Ha publicado varios libros, uno reciente, un proyecto en que estuvo mucho tiempo dedicado, era sobre los prisioneros de guerra alemanes en Francia durante la Primera Guerra Mundial. Está toda esta información en el programa del Coloquio Taller. También trabajó sobre la región Levesque en Normandía, ¿no? Haciendo, usando la técnica de reconstrucción de familias en el marco de la economía y también hizo una gran obra, un diccionario de los combatientes del departamento de la Mosh, que es La Mancha, ¿no? El canal de La Mancha entre Inglaterra y Francia, en Normandía, el catálogo de los que combatieron la guerra y también en coautoría con Pierre Chonu, el conocido historiador, hizo un libro ensayo de la perspectiva demográfica y la mujer y Dios. Bueno, con gusto, Jacques Renard, Jorge también va a presentar su PowerPoint, está en español, Jacques va a hablar en francés, de repente puedo yo intrometir a explicar algo o también envío alguna traducción por el chat. Y si ustedes entienden mejor el francés, bienvenidos a poner sus versiones en el chat. Bien. Alors, primero, antes de empezar, David, tú me confirmas que m'entendés bien porque la conexión es assez mala. Malheureusement, yo no estoy en París, yo estoy en provincia. ¿Estás que tú me entiendes? Sí, yo te entiendo muy bien. Él me está diciendo que su conexión no está muy buena y si lo entiendo y si lo entiendo bien. Ok. Je voudrais d'abord remercier David por esta invitación. Ça me fait très plaisir de m'approcher de l'univers d'Amérique Latine et je m'excuse donc auprès des participants de ne pas pouvoir malheureusement présenter cette rétrospective de la reconstitution des familles en espagnol. Je m'en excuse, je vais essayer de lentement pour ceux qui pourront suivre mon dialogue en français. Alors, aujourd'hui, les démographes utilisent des sources immédiatement disponibles, ils établissent leurs mesures à partir de recensements, d'enquêtes statistiques ou encore de sondages, mais en France, pour les périodes anciennes, ces supports à l'étude n'existent pas ou sont extrêmement rares. Ailleurs, par contre, dans les pays latins, par exemple, on trouve des recensements ou parfois des séries de status animarum qui sont des listes de pascalisants et qui sont en fait de véritables recensements annuels. J'en ai joint dans le PowerPoint un exemplaire qui concerne une petite paroisse de Malte et ces recensements permettent des mesures relativement immédiates comme, par exemple, la définition des structures par âge de la population. Jacques, je vais interrompre un petit moment, je vais faire une traduction, résumé. Il est disant qu'en France, il n'y a tant de sensos, les padrônes, mais en certains pays latins, il y a est mention le cas de Malte où il y a un type de sensos qui est de l'âne ou ânimes, en que chaque année ils font un senso, donc tu peux faire une recensement suivant chaque année si la pareille a un nouveau enfant, quand se casent, etc. Mais en France, il y a des parroquiales, et c'est comme le origen du métro. Tu continue, Jacques, merci. Oui, effectivement, je crois avoir un peu suivi, on ne dispose pas de recensement en France, et pour des raisons politiques de relation entre le roi et la papauté, il n'y a pas eu non plus de status animarum en France. Nous avons donc une absence de matériaux qui auraient pu compromettre la naissance d'une discipline comme la démographie historique, parce que justement, nous n'avions pas de source. Quel besoin a le démographe ? Le démographe, il a besoin de connaître ce qu'on appelle des événements, ce qu'on peut traduire par des naissances, des mariages et des décès. Il a besoin de connaître ces événements sur une période donnée, ce qu'on appelle la durée d'observation, et enfin, il a besoin de savoir quelle population est concernée par ces événements, c'est ce qu'on appelle la population soumise au risque. Peut-être veux-tu traduire ? Oui, dice, a falta de los censos en Francia, por cuestiones políticas, la relación entre el rey y la iglesia, lo que tuvieron eran los archivos, que entonces uno puede ahí ver eventos, eventos como nacimiento por los bautizos, es eso, por los entierros, matrimonio, bueno, por los matrimonios, redundando, y esto fue lo que realmente fue el centro de desarrollo de la demografía histórica en Francia, por no contar con consensos, y entonces se manejaron, se desarrollaron conceptos como periodo de observación, o sea, que el tiempo en que una mujer está expuesto a ser embarazada, o sea, que desde el matrimonio, está basado también en la idea de que los matrimonios son legítimos, y esos son los puntos que señaló Robert McKay, que mencioné antes, que, pues, las dificultades para América Latina, lo cual, en parte cierta. Adelante, Jacques, voy a continuar. Justamente, l'idée géniale de Louis-Henri a été de penser que los registros paroicios podían nos ofrecer todas estas informaciones, pero para eso, se 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 evendemos relativos a un individuo y reconstituir los noyaux familiares, entendés, las familias nucléarias, el padre, la madre y los niños. Y, así, asociar todos los eventos a cada núcleo familiar. Entonces, la técnica consiste en asociar todos los eventos a cada núcleo familiar, que es madre-padre. Claro que no estamos suponiendo que es una unidad de residencia, porque lo que dan los registros es el nombre del padre, el nombre de la madre, no es como un censo que dice que vive en tal casa. Entonces, esa es la orientación del método. Adelante. Entonces, esta nueva técnica ha tenido, desde el principio, a la fin de los años 50, un gran succés a través de los jóvenes historiadores, y el pequeño libro blanco, como decía Jacques Dupacchier, ha sido el guía de varias generaciones de historiadores. Entonces, comenzó a tener un gran éxito entre jóvenes historiadores a fines de los años 50, este método que se va a llamar Recursión de Familias. Yo creo que, Jorge, sí puedes mostrar la imagen que estabas mostrando, ¿no? Los que participarán en nuestro taller tenemos una letra más fácil de entender. Bueno, puedes ver en el PowerPoint algunos ejemplos de actos, lo que se llama los eventos de nación, de maravillaje o de década. Va a mostrar distintos eventos, lo que llaman eventos, bautizos, matrimonios y decesos, ¿no? Este viene de 1570. Adelante, Jorge. Bueno, las monografías sobre el modelo de Luis Henry se han multiplicado de la fin de los años 50 hasta los principios de los años 80, a una tal velocidad que se denominó más de 700, entonces 700 ciudades que habían sido estudiados entre, en gros, 1958 y 1980. Malheureusement... Oui, hasta 700 pueblos fueron estudiados entre 59 hasta los 80, en 1600 de los 80, gracias a este input de Luis Henry. Adelante, Jacques. Pardon. Non, non, il n'y a pas de souci. Et malheureusement, la méthode de Luis Henry n'a pas été toujours appliquée de manière rigoureuse. Et il faut remarquer quelques erreurs majeures qui se sont produites au début de ces travaux, notamment le fait que les monographies s'arrêtent en 1792 pour la plupart, qui est la date de laïcisation de l'État civil, a un moment où se généralisait les pratiques de limitation des naissances, a un moment qui ne peut en fait se justifier que par des considérations stupidement chronologiques. Il s'agissait de ne pas empiéter sur le territoire des historiens contemporanéistes alors que nous étions des historiens modernistes. Ok, juste ici. Entonces, hubo algunos errores en estos premiers estudios. Uno era que no llegaban más allá de 1792 cuando secularizaron los registros. O sea que los registros en Francia, yo creo que era como aquí, también en México, en los países bajo la corona española, la iglesia tenía como la función de recoger toda esta información, ¿no? Entonces hubo ciertas limitaciones en estos primeros estudios. Uno es que no habían realmente considerado los momentos en que ya las personas comenzaban a limitar el número de nacimientos, ¿no? O sea que como ven, el interés aquí siempre es la fecundidad, ¿no? Es algo muy, muy en la tradición francesa. Estoy agregando... J'ajúte algo, Jacques. Sí, no hay nada más. Yo quería agregar que, sobre el plan técnico, hay un interés a étalé la durée de reconstitution sobre la periodo la más larga posible, porque al vecino de las dates extrêmes, es decir, al principio del relevé o a la fin del relevé, la calidad de reconstitution es inferior. D'ailleurs, hay un certain nombre de elementos que nos manquen, pero no quiero entrar en el detalle. Si quieres, podremos en discutir más tarde. Entonces, este arre en 1792 no tenía ninguna justificación, ni técnica, ni... ni técnica, sobre todo. Sí, pues está recalcando este punto, que lo que se requiere para esto, para realmente sacar el máximo provecho del método, es tener un periodo muy largo en el tiempo para poder ver las tendencias a largo plazo. Y en el caso de los primeros estudios, pues llegaron a la revolución nada más. No tomaron en cuenta el periodo cuando se piensa que hubo adopción de, aunque fueran preindustriales, formas de limitar el número de nacimientos. Adelante. Y una otra imperfección que es intrínseca a este tipo de trabajo, y es que, y a las personas que desean establecer una monografía, la estroidad del campo geográfico cubierto por la monografía es un problema sobre la representatividad de los resultados que se obtienen. Sí, otro problema es, es la representatividad, ¿no? O sea, que qué tan representativo es esta pareja, este pueblo, o el promedio de las parejas de una unidad mayor, como podría ser una región o un país, ¿no? Y eso es una crítica que harán muy rápidamente los que trabajan en sociodemografía. O sea, que los pequeños números, ¿qué nos puede decir? Adelante. Si l'on estudiais qu'une population fermée, c'est-à-dire una población por la cual la que se conoce todos los destinos de los individuos, ¿no? No, 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 no. La vérité, cuando trabajan en una comunidad, la cuestión es esta. O sea, que si uno tiene una comunidad cerrada, es decir, en que no hay inmigrantes, emigrantes, que todos están ahí desde el nacimiento, matrimonio, es eso, ¿no? Les podemos seguir así, a la perfección. Pero en la realidad eso no existe. Hay grados de movimiento, ¿no? Y entonces los que salen, los que entran, entonces la cuestión realmente lo que hay que buscar es conseguir un número importante, una proporción alta de familias en que podemos seguir en todos los eventos que está diciendo. Como, por ejemplo, encontramos una pareja, pero resulta que se casaron fuera y no sabemos su fecha de matrimonio, pero tenemos todos sus hijos o cosas así. Pero siempre eso se va a dar en la realidad. Hay que buscar tener una proporción alta de casos completos. Adelante. Entonces, el problema de la representatividad va se posar en fait a dos niveles. D'abord, la representatividad de las familias que llegamos a reconstituir con respecto a un ensemble. Y después, la representatividad de la parozo que estudiamos con respecto a un espacio geográfico más vasto. Sí, está mencionando que hay dos niveles de la representatividad. Uno es de las familias que se logran reconstruir, o sea, que estén completas con todos los eventos incluidos en el análisis, y la representatividad de la parroquia misma. Bueno, trabajando sur de grandes ensembles familiaux de familles reconstituées, notamment autour de Vernon, donde nos hemos rassemblado 40 comunidades jointivas, nos hemos podido aportar una respuesta, al menos para las familias en constatando que la plupart des migrants, on va les appeler émigrants pour ceux qui partent et immigrants pour ceux qui arrivent dans notre espace, eh bien, en fait, ne se déplacent que de quelques kilomètres. Bueno, cuando tenemos la posibilidad de estudiar todas las comunidades que están alrededor de la parroquia en cuestión, eh bien, esta vez, el rendimiento puede alcanzar 85%. C'est-à-dire que les déplacements que l'on observe qui ne permette pas une reconstitution suffisante, eh bien, les déplacements sont très limités géographiquement et, de cette manière, on peut résoudre le problème de la representativité puisqu'on obtient... Sí, lo que estoy diciendo es que, históricamente, o sea, que hizo la crítica de los problemas de los primeros estudios, pero a partir de los 80 comienzan a hacer estudios de parroquias colindantes, por ejemplo, 40 comunidades en una misma región. Entonces, así encontramos que, bueno, se casaron en el pueblo de Junto, entonces ya podemos como lograr atener todos los eventos hasta un 85%, ¿no? Eso, claro, que no es en lugares donde no tienen tampoco una altísima tasa de migración. Gracias, Antonio Alejandro. Adelante. Y entonces, de esta manera, al menos para las familias de las familias, podemos decir que una monografía, incluso si no se trata de la mitad de las familias, permite de medir de manera muy segura los comportamientos de las familias. estamos hablando de lo útil de esto en zonas campesinas rurales muy diferentes de las zonas urbanas en que se puede lograr tener un número más grande, lo que resuelve el problema mencionado de la representatividad. Adelante. Otro problema avec la monografía parociale, donc avec l'étude de petites communautés, eh bien c'est le problème de la qualité cette fois des résultats qui s'éloigne fortement, on a remarqué un contraste persistant entre le raffinement des techniques, les techniques progressées au cours des années 70-80 et la grossièreté de l'exploitation technique des fiches de familles parce que le nombre de familles reconstituées dans le cadre d'une localité ne dépassait par quelques centaines, aussi la plupart des résultats reposaient sur de petits effectifs et étaient souvent brouillés par des variations aléatoires. Bueno, es que no estoy seguro de haber captado todo esto, pero, bueno, ahí hay unos que están ayudando, pero está hablando de los avances, no, en hacer conjuntos más grandes, o sea, que pueblos colindantes que en Centro Muñez hicieron de regiones de Normandía que permiten tener como más confianza en las, como se llama, en los resultados, ¿no? Bueno, adelante. Y du coup, fautes de pouvoir s'appuyer sur des effectifs suffisants, eh bien, les étudiants qui réalisaient ces monographies se contentaient de calculer des moyennes sans trop savoir si les différencias observées étaient significatives, calcular, par exemple, des taux de fécondité sur des périodes très longues, parfois sur un siècle, éliminant toute possibilité de diachronie, c'est-à-dire d'évolution des paramètres demographiques. Los estudiantes que hicieron estas monographies de parroquias, o sea, que aisladas, hacían a veces periodos muy largos y hacían promedios, ¿no? Y pues está señalando los problemas que había en este, sí, o sea, que exactamente se perdían las variaciones y las tendencias del cambio. La pobreza de ces résultats alimenta una polémica assez importante entre les tenants de cette méthode nominative et l'approche macro analítica, c'est-à-dire l'approche agrégative. Entonces, la pobreza o la escasez de los resultados o los resultados cuestionables llevaron a una polémica con los que usaban métodos agregativos, o sea, conteos, y también resultó en una cierta combinación de los dos enfoques. Adelante. Y de la sorte, certains chercheurs o profesores americanos notamment, ont largement contribué a denigrer cette méthode d'analyse en indiquant qu'elle n'était pas fiable et qu'elle produisait des résultats tout à fait absolument pas fiable. Sí, o sea, entonces habla de algunos investigadores americanos contribuyeron a denigrar la bondad del método. Me supongo que está hablando de Robert McKay, ¿no? Y que los resultados estaban también, siempre tenemos una tensión en ciencias sociales, los antropólogos andamos casi siempre en lo micro, también muchos historiadores, y los sociólogos van a lo macro para poder generalizar, ¿no? Son como dos enfoques de ciencia, una ciencia que busca leyes realizar, y otro enfoque que busca por a tres ejemplos explicar procesos. Estoy a y ajúte Jacques aquí. Bien, et donc pour conclure sur cette présentation de la méthode Louis-Henri avant l'informatisation, vous comprenez très bien que ce travail était un travail de classement, de mise en ordre, de copie de l'information, voire de recopie de l'information sur les fiches de famille. Bref, il s'agissait d'un travail de titan et les étudiants avaient souvent beaucoup de mal à faire leur travail dans le cadre d'une maîtrise en un an car la construcción de la base de données était très longue. Si, antes de informatizar el método eran trabajos con mucho, a dedicar mucho tiempo por parte de estudiantes, un trabajo de titanes, un trabajo muy, muy, muy laborioso, y bueno, se puede entender este tipo de críticas, o sea, que era un trabajo muy personal, muy micro, adelante. C'est pourquoi très tôt, dès les années 70, et même un peu avant, les chercheurs ont tenté et cherché le moyen d'informatiser les données. Je pense à Jean-Claude Perrault qui, dès 1960, a tenté une reconstitution automatique des familles sur une paroisse de Caen y ensuite le Dr. Sutter sur esquimaux, etc. Les premières expériences ont eu lieu très tôt des années 60, 70. Il y des experiments tempran en 60, 70 pour informatiser, faire une reconstitution automatique de familles qui ont l'Ordia et un groupe de canadiens sur les esquimaux. Adélices. Les premiers grands chantiers, les premières grandes tentatives informatisées vont voir le jour en Angleterre avec Wrigley et Schofield, en Italie avec Cavallis Forza et en France avec l'enquête des 40 communes de Louis Henri ou les travaux de Jacques Dupaquiez sur les familles TRA. Il a mentionné qu'il y a intentos con éxito en Inglaterra, Italia, Wrigley et Schofield sont les ingleses, les italiennes ne entendent bien et en Francia un grand travail mané par Louis Henri. Comment s'appellent les Italiens qui a fait ça, Jacques? Cavallis Forza sur la Vallée de Parme. Merci, merci, gracias. Cavallis Cavallis Forza. Et donc les grands chantiers démarrent mais aussi les réunions, les grandes réunions de démographes notamment à Florence en avril 77 où on va débattre sur les méthodes d'analyse automatique sur la façon d'enregistrer les données sur pratiquement l'information le couplage des données ça c'est une donnée essentielle le linkage c'est-à-dire comment plier à la logique informatique l'information que on peut rassembler dans des registres et l'associer au personnage qui corresponde. Oui, houve une grande réunion de démographes históricos en Florencia en 1977 pour discutir toutes ces questions de comment se podía informatiser comment un informat de capturer de ingresos de los datos et d'ahir adelante houve avances c'est-à-dire ça. Et très rapidement, deux approches vont s'opposer. Une approche probabiliste et statistique qui est fondée sur des algorithmes qui appareillent ou non les données, une manière tout à fait probabiliste d'associer les données et une manière plus dans laquelle on fait intervenir le chercheur dans la décision des couplages. Une manière donc... Oui, surgieron deux enfoques à raiz de cette réunion. Une basée en la probabilité et la logique en que esto est automatique y luego autre enfoque en que fue el investigador mismo que tomaba la décision sobre el vinculo, el vincular entre un personaje y otro. La première option, donc celle d'un appareillage automatique, était très en vogue au début des années 70 et elle a reculé très rapidement car on se rendait compte qu'environ 30% des actes de baptême, de mariage ou de décès n'arrivait pas à être attribuée par l'ordinateur aux familles correspondantes. Donc petit à petit, une solution intermédiaire s'est mise en place dans laquelle l'intervention du chercheur n'était requise que dans les cas où l'ordinateur ne proposait pas de solution de couplage. l'intermédiaire une solution intermédiaire était que avec la automatisation l'automatisation l'automatisation en certains tentes reconstruire un 30% et là l'intermédia l'investigateur pour prendre décisiones sur les autres. Donc, c'est qu'est-à-dire de dire bueno, encontramos este personnage, tenemos una variación en la ortografía del nombre. Est-ce le même ou si tenemos o o comme se dit o o monimus, no? Personnes con le mismo nombre. Mais il faut prendre en esto. Adelante. Effectivement, pour les problèmes de monimie, plusieurs logiciels avaient tenté de squelettiser les patronymes, c'est-à-dire de les ramener à une forme simplement phonétique et nous nous sommes rendus compte que ça rassemblait sous un même vocable des patronymes assurément différents, donc nous avons, nous, dès le départ, abandonné la reconstitution automatique. Si, une de les formes c'était de de poner les apellidos en forma phonética, pero eso no dio el resultado deseado, porque de repente se juntaban cosas que eran muy diferentes a su origen y no funcionó. Adelante. Et même les grandes enquêtes canadiennes du SOREP ou du PRDH qui, au départ, s'étaient lancées dans la reconstitution automatique, ont petit à petit abandonné devant le résidu d'actes qu'ils n'étaient pas capables de placer. Et Bertrand Desjardins, qui est un des chercheurs du PRDH, soulignait que l'inexactitude généalogique risquaient d'avoir des conséquences très graves, non seulement pour la qualité de la reconstitution et les résultats qu'on pouvait en obtenir, mais également dans le suivi intergénérationnel des familles qui permettait, par exemple, des analyses génétiques. Si, hasta los canadienses que habían hecho grandes progresos en esto, bueno, los canadienses, los québécois, los franco-canadienses, abandonaron estos esfuerzos y vieron problemas en los intentos de reconstruir, sobre todo aquellos en que la cuestión de la herencia genética era uno de los objetivos. Eso porque la inexactitud era demasiado grande. En France, c'est principalement la méthode nominative où on donnait la responsabilité aux chercheurs qui a pris place. En dehors de notre équipe de la Sorbonne, il faut mentionner l'expérience menée à Lyon autour d'Alain Bidot, qui d'ailleurs travaillait beaucoup avec le groupe Montréal et qui a débouché sur la création d'un outil informatique appelé CIGAP. Si, il mentionna l'expérience d'Alain Bidot, qui travaillait et développait un système qui se appelle CIGAP. Je crois que nous verons que certains de les brasilianos ont usé ce programme. C'est un logiciel modulaire qui par certains côtés ressemble beaucoup au nôtre, mais qui avait en plus la possibilité d'analyser certains aspects génétiques car il possédait un module d'analyse spécifique. C'est un programme modulaire qui est une alternative qui se avance en cela, qui a les mêmes origines mais est différent du programme Casoar que desenvolved entre Bardet et Jacques Renard qui est parlant. Adelante. Je voudrais aussi signaler des opérations en Italie, notamment avec Marco Breschi et Gustavo De Santis qui ont développé un logiciel qui s'appelait Applausi et Applausi avait la particularité de fournir des études démographiques à partir d'une source particulière que sont les états des âmes. Il faudrait encore mentionner une expérience originale en Pologne autour de César Kuklo et Wojtek Gruszewski qui ont établi et qui ont créé un logiciel adapté aux réalités polonaises ou encore le système Clio à Göttingen. Bref, beaucoup d'expérience, une grande variété d'instruments qui, bien sûr, n'avaient d'intérêt qu'en fonction des résultats sur lesquels ils débouchaient. Certains, aujourd'hui, ne sont plus dans le circuit de la démographie. Il est parlant d'un grand nombre de programmes différents que buscaron enfrentar estos problèmes que je mencione de algunos ya no están en uso. Adelante. Non, capte la pido, pero se queda pendiente. C'est bon? Alors, les exploitations qui ont été faites des différentes banques de données montrent à quel point l'informatisation a pu permettre non seulement un élargissement considérable de l'objet étudié, on est passé non plus à quelques centaines mais à plusieurs milliers voire dizaines de milliers de fiches de familles observables et du coup à une problématique et une ouverture sur des champs nouveaux d'investigation et je citais tout de suite la génétique par exemple. Si, il dit ce qui a permis la informatisation est passer de étudier cientos de cas à milliers à decenas de milliers et que aussi certains aspects de la investigación comme la génétique que va a parler maintenant. Adelante. Alors je voudrais quand même signaler un bémol dans cette empathie pour les nouvelles techniques c'est que dans certains de ces outils l'origine de l'information disparaissait. Ainsi parfois certaines bases de données étaient constituées à partir d'une grande variété de sources dont on n'était pas sûr qu'elles aient la même représentativité et qu'elles puissent être utilisées. simultanément. Je vous donnerai ensuite un exemple. Ok. Estaba mentionnando que un problème que se a visto est que certaines de les reconciliations ou les bases de datos sont hechas à partir de différentes puentes et à junter les se pierde l'origine. Donc on ne sait si sont représentatifs les datos ou si sont confiables. Voilà, je vous donne un exemple. Par exemple, dans les registres français, au début du XVIIIe siècle, les filiations ne sont pas indiquées dans les actes de mariage, c'est-à-dire qu'on ne nous dit pas qui sont les parents des personnes qui se marient. Et cela pose un problème, bien évidemment, de reconstitution des familles puisque la chaîne généalogique s'arrête de cette manière. Un exemple, un problème est que les registres de França au début du XVIIIe ou de centré actuel ? Début du XVIIIe. Au XVIII, ils ne mettent les noms de les parents dans les actes et cela fait impossible de suivre les générations. Alors, pour remédier à cette absence ou à cette faiblesse de la source, eh bien, de nombreux chercheurs utilisent les actes notariés, les contrats de mariage, qui eux contiennent à peu près toujours l'identité des parents des conjoints. Alguns de les démographes ont utilisé actes notariales qui traient information sur les parents pour soutenir ce problème. Et le problème, eh bien, c'est que le fait de faire un contrat de mariage est sous-jacent derrière le fait qu'il y a souvent une différence sociale entre les gens qui font des contrats et les gens qui n'en font pas. La conséquence, c'est qu'on risque de reconstruire de meilleure manière les familles plus socialement aisées par rapport aux plus pauvres car dans ce cas-là, pour les familles pauvres, on n'aura pas la possibilité de connaître les parents et donc la chaîne généal s'arrêtera. Entonces, le problème ici est que ça fait une différence. éliminons les familles pobres parce qu'elles n'ont fait ces actes notariales, donc nous faisons une réconstruction d'un groupe social qui n'est représentatif de toute la population. C'est pourquoi il faut attacher une grande importance à l'origine de l'information afin d'éviter justement d'éviter ces de l'information. C'est important d'avoir toujours l'origine de l'information. Je voudrais vous dire un mot maintenant de Casohar, je vais essayer de ne pas être trop long parce qu'on est en ligne déjà depuis un moment. Un mot de Casohar qui a été créé à la Sorbonne, d'abord par Jean-Pierre Bardet, aidé de Mike Casohar au début des années 80. Va à parler de Casohar. Je ne sais si tu peux vous adelantar à Jorges certains résultats qui sont en français mais pour que la personne veille. Il a été créé dans les années 80 par Jean-Pierre Bardet et Jacques avait un très important pour réaliser certains ajustements et meilleures. Mais encore nous avons perfectionné cet outil. Nous avons proposé plusieurs versions du logiciel et notamment de sa première partie qui concernait la construction de la base de données. Dans ces versions, je rappelle que tous les chaînages étaient réalisés manuellement. Se a ido perfeccionando este programme informatique avec la finalité de mellorer les bases de données. Après plusieurs tentatives, sous mon impulsion, nous avons renoncé à la phase de construction des données en constatant que les logiciels de genealogie avaient pris une grande avance sur nous dans le domaine de la gestion des informations nominatives. Mais en un moment, plus recientemente, décidieron abandonar la part de la reconstrucción. Ils se centraient en les bases, mais la reconstrucción acudieron à l'utilisation de programes commerciales de genealogia. Il y a un en Europa qui est heredique, qui utilisent maintenant et il y a autres. Il a paru beaucoup plus intéressant de créer un lien, une passerelle entre les logiciels de genealogie et notre système d'études démographiques. Cette passerelle, elle repose sur l'utilisation d'une norme informatique mise au point par les mormons qui s'appelle le GEDCOM. Entonces, acabaron usando, ou aprovechando de esos programes porque la base de todos esos programes en genealogia se llama GEDCOM, que fue desarrollado por los mormones, la iglesia de Jesucristo y los santos de los últimos días que son también responsables de poner en línea los archivos parroquiales de Family Search. Así se llama ese programa común que utiliza todos los programas de genealogia. Es universal. Y l'avantage de cette norme GEDCOM est utilisée par de nombreux outils qui ne sont pas seulement dans le domaine de la démographie mais dans le domaine de la génétique de la sociologie de l'anthropologie on utilise cette norme ce qui fait qu'une base de données constituée au départ pour une étude de démographie historique pourra être utilisée par la suite pour d'autres investigations dans des domaines très divers. Comme est basé en les normes communes peuvent être utilisées non seulement pour la démographie historique mais pour antropologues et autres qui étudient différents temes. Il s'agit d'un beaucoup d'investigations. Adelante. Il faudrait bien sûr dire que je ne insisté qu'il y a à la suite de l'exportation des données en GEDCOM quelques petites interventions techniques parce que les généalogistes n'ont pas prévu tous les besoins du démographe donc il nous faut ajouter quelques informations notamment la clôture de l'observation de chaque individu. Je n'insiste pas, c'est un détail technique. Oui, ce qui est qui est que au exporte de GEDCOM les programmes que utilisent en l'analyse demographique, il faut faire des ajustes, parce que ceux qui font des programmes de genealogique, ils n'ont toujours d'accord, ou non les intéressent les problèmes que tiennent présentes ou tiennent comme importantes les qui font une démographie historique. Voilà, et simplement, pour l'instant, Cazohar donne cinq axes d'analyse qui sont le mouvement de la population, qui sont plutôt des études plus agrégatives, une étude de la fécondité et de contrôle des naissances, très poussée parce que c'est une spécificité française au XVIIIe siècle, et une étude bien sûr d'autres paramètres plus classiques comme la nuptialité, la mortalité ou la mobilité. Il y a cinq axes d'analyse qui sont les programmes que ont développé, qui sont ici mettent. Certains se basent en métodos agrégatifs, migraux, mouvements de population, mais aussi les différentes opérations qui peuvent être fécondité et autres. Je ne n'ai vu mais il y a l'avantage que nous avons dans cette aventure de Casohar c'est de gérer depuis la source, depuis l'origine du programme jusqu'à l'exploitation. C'est-à-dire que chaque fois que nous remarquons qu'un calcul pourrait être plus précis ou pourrait comporter d'autres clés de segmentation, nous pouvons adapter notre propre outil. L'avantage effectivement des équipes qui maîtrisent leur outil par rapport aux équipes qui utilisent des objets déjà préconçus. Bueno, pues está hablando de las ventajas de esta transition a usar programas commerciales de genealogía que permiten la exportation y centrarse en los análisis que mencionó. Voilà. Et dernièrement, nous nous sommes particulièrement intéressés à la transmission de paramètres démographiques, notamment, nous posons la question de savoir si le comportement fécond est un comportement transmissible, toutes questions qui seront par la suite débattues. Il s'agit d'un outil très souple qui permet tous les scénarii qu'on peut imaginer de façon à observer les caractéristiques démographiques d'une population. Je crois que je vais marquer entre mère et fille, par exemple. Oui, de savoir si la haute fécondité se retrouve dans le comportement de la fille, ou alors si c'est par l'intermédiaire du fils que se transmet la haute fécondité en substance. Sí, una de las cosas que se ha interesado es si la fécondité es transmitible, ¿no? O sea, que se puede preguntar si es algo cultural o social o genético, ¿no? Y es transmitido entre madre e hija. Si una madre que tuvo muchas hijas, la hija tiene la misma tendencia. Ahora, claro, que esas son las épocas antes y formas modernas de control natal. Voilà, je me paraiterai sur cette constatation que aujourd'hui peu d'équipes maîtrisent leurs outils et du coup la qualité des hypothèses et des interrogations se ressent au travers d'utilisations un peu classiques. de fenomenos. Pocos están de los equipos que trabajan esto manejan todas estas herramientas y quizás hacen las cosas más clásicas que se dieron al inicio del método. Je vais me arretar en vous remerciant de votre audición. Je pense que c'est bon. Puedes pasar la última ficha Jorge la última lámina? Oui ce sont quelques exemples de calcul mais assez simples. Moi je pense que c'est bon comme ça. c'est ça. Alguns de les calculs peuvent le des de la na la l'edad media. Merci beaucoup Jacques. Muchas gracias Jacques pour la présentation. Espero que es un pequeño asomo. Esperamos quizás más adelante en otro momento contar nuevamente con la presencia de Jacques quizás en el taller tiene interés en participar en algunas de las operaciones que estamos planeando y sería como interesante tener su ojo en lo que nosotros estamos haciendo. De hecho a los inicios él encontró una manera adaptó la versión anterior de Casa Or antes de los programas comerciales de genealogía para buscar a personajes a través del nombre y no apellido porque yo tenía una población con este que no tenía apellidos por ser población indique. Muchísimas gracias. La voz de patronim es un frein terrible a la reconstitución pero nos llegamos a todo. Sí. Muchas gracias. Vamos a pasar a la siguiente presentación que es la de Xochitl y Nostrosa Ponce que ella ha hecho construcción de familias en una parroquia en el norte de Chile. Es historiadora de la Universidad actualmente de la Universidad de Santiago de Chile. Doctor en Historia con mención en etnohistoria por la Universidad de Chile y tiene distintos intereses incluyendo las cuestiones de justicia con poblaciones indígenas actuales ha trabajado etnohistoria américo colonial familia y parentesco demografía histórica educación indígena archivos memoria y patrimonio indígena y tiene también varias publicaciones que pueden encontrar en la carpeta que mencionamos y si no lo encuentran favor de escribirnos y con gusto se los proporcionamos entonces sin más le voy a dar la palabra a Xochitl y Nostrosa que va a hablar de los resultados y los retos que tuvo en su reconstrucción de familias de una población del norte de Chile adelante Xochitl muchas 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 gracias profesor Robicho y también gracias a Jorge que nos ha estado ayudando con este coloquio taller a la red de familia y parentesco que brinda el espacio para que podamos hacer este ejercicio invitarles a todas y a todos bueno yo hoy día les voy a comentar los resultados de una reconstitución de familias que hice para una localidad bien particular entonces una visión bien micro histórica que es el pueblo de Belén ubicado en los altos de Arica hoy día en el norte de Chile pero en la época era pertenencia al sur del virreinato del Perú y esto entre la fecha 1774 1813 que ya les voy a comentar esta investigación bueno la reconstitución es parte de una mirada más amplia sobre la parroquia que fue publicada por la biblioteca nacional de Chile en este libro que está aquí en la portada y que está en el drive el libro por si les interesa de todas maneras también la biblioteca nacional lo tiene a disposición en línea la próxima por favor Jorge bueno comentarles que esta reconstitución de familia se hizo a partir de los libros de la parroquia de Belén que lo más importante es que contenía o las inscripciones tenían patronímicos de las personas la mayoría de las personas que participaban en este caso por ejemplo aquí en el caso de Polonia podemos ver los nombres que hija legítima de Josep Vilca y de María Moyo de Humagata entonces identificaba también las localidades y en varios casos también los nombres y apellidos de quienes oficiaban como padrinos o madrinas en este caso María Vilcarani que fue su madrina que es uno de los aspectos importantes que me permitió tanto en los patronímicos como en las localidades de origen poder intentar hacer este ejercicio de reconstitución de familia pero que en mi caso lo hice de una forma mucho más artesanal como diría aquí el profesor Juan Pablo Ferrer sigamos Jorge la próxima entonces bueno los libros de la parroquia de Belén están conformados por libros de bautizos matrimonio y defunción de la parroquia inician algunos en 1763 pero ya de una forma mucho más regular a partir de 1773 y continúan estos libros son sucesivos entonces una vez que se termina el libro continúan el próximo algunos terminan en 1825 26 34 otros hasta 1853 la siguiente por favor pero además tuve la suerte de contar con tres registros de carácter censal que fueron anteriormente publicados por el historiador chileno Jorge Hidalgo que son registros de esta misma zona pero que corresponden al casicazgo de Cotpa que integraba dos parroquias la parroquia de Belén y la parroquia de Cotpa entonces dentro de estos registros censales están contenidas las familias tanto de la parroquia de Belén como del pueblo de Belén en particular y lo interesante es que justamente estos registros de carácter censal coinciden en temporalidad con los registros de la parroquia de Belén lo que permitió hacer esta triangulación de datos entre los diferentes tipos de registros entonces como vemos aquí destacados los registros censales uno de 1750 el otro de 1772 73 y el otro de 1813 lo que permite observar la presencia permanente de ciertos grupos de familia que están presentes tanto en los tres registros censales como en los registros parroquiales y bueno además esta información fue complementada con otro material documentación de archivos de diferente índole tanto civil como eclesiástica alguno de ellos y uno en particular que fue uno que fue muy útil que fue una lista de cabezas de familia que pagaban diezmo en la doctrina de Belén y que también nos dio bastante información con respecto a la población tanto económica como de otro tipo también sociocultural la siguiente por favor Jorge entonces bueno yo me di a la tarea de intentar realizar este método de reconstitución de familia para lo que consulté estas dos fuentes bibliográficas cierto las de Flegudí y Henry y el de demografía histórica de Henry también ayudándome de investigaciones que habían aplicado el método en Chile sobre todo el de el libro que hizo Rolando Meyafe con René Salida la siguiente por favor Jorge entonces bueno esta esta reconstitución de familia se realizó a partir de la confección de fichas de familia que yo adapté esta ficha que está propuesta por Henry en el libro en el primer libro la adapté a una planilla Excel yo no la puse aquí en el powerpoint se la voy a mostrar al final la adapté a una planilla Excel que permitía cierto que el Excel a medida que yo iba ingresando ciertos datos el Excel fuera arrojando inmediatamente ciertos resultados como por ejemplo la duración al matrimonio la edad del matrimonio etcétera varios de los de los índices que se ven aquí en esta ficha de familia entonces se adaptó a una planilla Excel entonces lo que hice fue justamente lo que estaba comentando recién aquí el profesor cierto fue completando esta planilla dato por dato a partir de cada registro que yo ya tenía en una matriz de datos de Excel cierto las iba los iba traspasando a estas fechas de familia la siguiente por favor bueno para ponerlos en contexto esta esta es la zona de la parroquia de Belén sobre todo aquí está que vemos en pueblos más juntos cierto más reunidos que corresponde a los pueblos de Churiña Sora en el Valle Bajo Socoroma Putre Belén Pachama en la zona de la sierra y Caquena Parinacota Chukilimpe Guayatiri en la zona más del Altiplano estos son los pueblos entonces que corresponden a la doctrina de Belén cuya cabecera era justamente el pueblo de Belén por eso tiene este nombre ya por eso tenía ese nombre y la reconstitución de familias por lo tanto se enfocó en este pueblo pese a que yo contaba y recurrí a revisar los datos de la parroquia completa para reconstruir a las familias del pueblo la siguiente por favor aquí bueno les muestro la población total de los registros censales y la población que corresponde al pueblo de Belén en particular que si vemos 1750 llegaba a 407 personas en el 72 73 a 468 y ya en 1813 a 273 después de una de una caída cierto demográfica importante la siguiente por favor Jorge en los registros bueno completos de la doctrina de Belén pude observar que por lo tanto la doctrina estaba compuesta por una población predominantemente indígena donde en cada uno de los registros supera el 80% en bautizos el 82% en defunción el 91% casamiento 86% casamiento masculino y casamiento femenino 87% estos 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 datos esta total de población indígena es coherente con la con un censo que se realizó en el virreinato del Perú 1792 que indicaba que la población indígena de esta zona alcanzaba el 96% ya lo sé decir los registros son coherentes con esa información de tipo censal y por otra parte otro índice que nos hablaba bastante de ciertas características de la población de la doctrina y del pueblo es el alto porcentaje de legitimidad que tenían los bautizos ya los niños registrados mayoritariamente niños ya los bautizos que se realizan muy prontamente los primeros días de nacimiento se realizan y se registran los bautizos la siguiente por favor Jorge y aquí entonces en esta gráfica vemos la cantidad de matrimonios que se realizan en el pueblo de Belén de personas que residen en el pueblo de Belén esto yo lo pude cotejar como les digo tanto como los registros parroquiales como los registros censales entonces podía ver que efectivamente estas familias correspondían a personas que en la documentación son identificadas mayoritariamente como originario pero dentro con estas familias cierto se van incorporando otras personas forasteros forasteros agregados etcétera que provienen de localidades que se van integrando de alguna u otra manera al pueblo aquí bueno la tendencia muestra la evidente disminución del registro de matrimonio que tiene su caída principal hasta a principios del siglo XIX luego de la cual hay una alza importante pero prontamente luego esto continúa en descenso la siguiente por favor entonces bueno del pueblo de Belén identifique 146 matrimonios de los cuales hice la reconstitución completa de familias de 86 familias lo que equivale al 61% de 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 las del total de matrimonios realizados en el pueblo de Belén ahora aunque el marco temporal de la investigación abarca como les decía un esta esta época porque los registros de matrimonio comienzan en 1774 yo pude acceder o sea pude revisar los registros a partir de 1763 y incluso los anteriores a partir de la revisita de 1750 que ayudaron y enriquecieron bastante la reconstitución entonces este fue el el marco temporal que elegí para poder estudiar ahora como me interesaba observar el comportamiento de las familias hasta finales del periodo realicé la observación que esta final del periodo colonial ¿cierto? podría marcarse en 1720 1723 la época de las de las independencias por lo tanto debía observar matrimonios conformados 10 años antes al menos ¿cierto? que coincidía justamente con el padrón de 1813 y en segundo lugar llegó hasta esta temporalidad ya que los datos ya avanzando el siglo 19 muestran ser cada vez más incompletos quizás también de menor calidad entonces a pesar de que Henry recomienda utilizar un margen de tiempo de 30 años antes y después del periodo observación una inicial indagación con el método me permitió observar que el periodo de duración de los matrimonios se calculaba en 11 años y donde apenas un 13% de las uniones superaba 20 años de vida marital lo que justificaba en el caso de Belén un rango de tiempo observación inferior al propuesto por el método original y en ese sentido quiero decir que yo hice algunas adaptaciones pensando en estas diferentes condiciones que se dan en las poblaciones indígenas de zonas rurales de América Latina colonial entonces el rango de datos necesario para poder observar incluye los registros 10 años previos a la observación es decir si partimos 1774 tenemos desde 1763 los de nacimiento y posteriormente hasta 10 años después aunque como les decía yo los registros de todas maneras abarcan más allá entonces ha sido posible determinar en esto la fecha de nacimiento de los cónyuges sobre también la la utilización de las revisitas en algunos casos cuando no se contaba con el dato en los registros mismos entonces muchas veces está está esto la edad del nacimiento por ejemplo fueron observados de este otro tipo de registro o sea perdonen la fecha de nacimiento luego de una evaluación detallada de cada uno de los matrimonios registrados en Belén se se constituye entonces esta esta ficha gmc que correspondían al 61% y la ficha restante al 39% que correspondían a las fichas GMA que fueron incluidas de todas maneras en los casos en que el método sugería utilizar la siguiente por favor entonces en cuanto a la edad del matrimonio se identificó la fecha de nacimiento de 85 mujeres de estos casos el promedio de edad del matrimonio de 23 años con una mediana de 21 en cuanto al estado civil 70 mujeres eran solteras es decir un 79% y un 21% viudas si solo se consideraba las mujeres solteras el promedio de edad al matrimonio disminuye a 21 con una mediana de 20 en cuanto a las mujeres viudas tanto el promedio y la mediana corresponden a 33 años donde las edades de las mujeres solteras fluctúan entre 10 y 35 años mientras que las edades de las viudas entre 18 y 44 en la investigación en el libro está el de Glose cada una de las edades de los cálculos que el método sugiere pero a mí en esta exposición prefiero remitirme a los promedios generales para tener ciertas ideas que además después se pueden comparar con otras localidades entonces en esta tabla se muestra el total de casos tanto de mujeres solteras como viudas porcentaje porcentaje acumulado cierto que se representa para cada edad solo contemplando a las mujeres que tuvieron al menos un hijo la siguiente Jorge la cifra es bastante mayor que los 16 años obtenidos por Herbert Klein en Amantenango pero similar al promedio que obtuvo profesor Robicho en Socla del Monte que presentó un promedio de 22,8 años en 1790 y de 21,75 en 1800 la siguiente por favor también observé la edad del matrimonio de hombres pese a que el método no lo sugiere pero me interesaba conocer también este ámbito entonces de los 89 hombres de la ficha de MC pude calcular el edad del matrimonio de 80 es una chica que pone su audio de estos 63 eran solteros es decir el 71% conociéndose la edad en 55 ocasiones presentan un rango de edad entre 10 y 52 años con un promedio y una mediana de 23 los viudos presentan una edad mínima de 20 años y una máxima de 54 con un promedio de 35 años y una mediana de 36 las cifras analizadas proponen que en Belén mujeres y hombres se casaban por primera vez a una edad cercana a los 20 años entre 21 y 23 para ser más preciso pero también revelan un promedio de edad bastante joven en el matrimonio de viudos y viudas 31 a 33 en el caso de las mujeres 35 años en el caso de hombres situación que reflejo de la pronta viudez de su población la siguiente por favor la distribución de la duración de todos los matrimonios reconstruidos en Belén muestra que la mayoría de los matrimonios no superó los 14 años de vida conyugal y que más del 60% no superaba los 10 años la siguiente por favor en cuanto a la tasa de fecundidad como bien saben el método de reconstitución permite observar este ámbito pero bueno en el libro está todo esto bien detallado y hoy día quise resumir un poco por el tiempo ¿cierto? entonces para esto quise mostrarles las cifras absolutas en promedio dependiendo de la edad el matrimonio de las mujeres que ayudan a comprender mejor el fenómeno se observa por ejemplo que son muy pocos los casos de mujeres casadas en el grupo de edad 10-14 años pese a ello tienen una alta tasa en comparación con los otros grupos de edad de la misma forma aunque el número de casos es menor el grupo de mujeres casadas a los 35-39 tiene una alta tasa de fecundidad en este último caso sin embargo que se observa ahí en la figura 31 muestra que los hijos fueron registrados en un lapso menor correspondiente a los 5 años de su grupo de edad es decir mientras tenían entre 35 y 39 años se observa también que la mayor frecuencia de estos casos se encuentra en los grupos de edad 15 a 19 y 20 a 24 años cuyas tasas son menores los que se debe a la mayor cantidad de mujeres que no registraron hijos la siguiente por favor posteriormente uno de los aspectos que me interesaba más conocer era el promedio de hijos porque esto me permitía compararlo con otras localidades que había disposición en la bibliografía de América Latina colonial sobre todo y por lo tanto quise definir mejor este promedio de hijos y para lo cual hice algunos ejercicios ensayé algunos ejercicios incluyendo en esto los números que había permitido las cifras que había permitido calcular el método de reconstitución de familias en relación por ejemplo a los nacimientos recuperados y a los nacimientos perdidos entonces por ejemplo en la primera tabla se observa que el promedio de hijos simple que es de 1,89 cuando se agrega los nacimientos recuperados ese promedio aumenta a 2,15 ahora yo siempre mientras estaba haciendo este ejercicio me fui dando cuenta de la importancia de distinguir entre familias y mujeres solteras y viudas y por lo tanto o de familias que tenían que inscribían o no inscribían hijos ya les voy a explicar después un poquito por qué entonces el segundo ejercicio que hice fue observar este promedio solo en familias que registraron al menos un hijo y en ellos el promedio de hijos llega a 2,8 y si uno incorpora los nacimientos recuperados este promedio aumentaba a 3,18 después hice el mismo ejercicio pero a este agregué los nacimientos perdidos ya entonces este número de familias tiene un 2,15 promedio el total de familias de la reconstitución y un promedio con nacimientos perdidos a un 2,45 y posteriormente hice la misma observación en familias que habían registrado al menos un hijo con lo que se alcanzaba cierto un promedio de 3,18 que con los nacimientos recuperados se aumentaba a un promedio de 3,63 que a mi juicio representa de una mejor forma este promedio en realidad porque no es la realidad de todas las familias sino que es el promedio Jorge la siguiente por favor la siguiente por favor Jorge entonces bueno este dígito era bastante mayor o sea alcanzaba a 1 o 2 dígitos mayores de los de los datos que teníamos con los que contábamos esto por ejemplo son los recuentos que hizo el historiador Rolando Meyafe para diferentes localidades de América Latina colonial observando también investigaciones de otros autores otras y otros autores que llegaban a la familia nuclear de 2,5 23,6 a lo que nosotros le sumamos entonces un par de dígitos al menos la siguiente por favor en cuanto a la edad a la última maternidad los valores máximos se encuentran en el grupo de edad en que las mujeres tenían una edad a la última maternidad que fluctuaba entre 25 y 29 años principalmente las casadas entre 15 y 24 años enseguida el grupo que tenía su último hijo entre 30 y 31 entre 30 y 34 perdón quienes se habían casado un poco más tarde que el grupo anterior entre los 20 y 29 años se observa entonces claramente la tendencia a tener hijos a edades más avanzadas a medida que las mujeres se casaban a edades mayores este aspecto podía tener dos causas la temprana mortalidad de las mujeres producto del embarazo o parto o bien la interrupción temprana de la maternidad y bueno también la mortalidad femenina la siguiente por favor Jorge entonces en relación a la edad a la última maternidad en esta tabla se observa el promedio y la mediana edad en cada uno de los grupos de edad al matrimonio a medida que aumenta la edad al matrimonio aumenta la edad a la última maternidad así las mujeres casadas a los 10-14 años tuvieron su último hijo alrededor de los 20 las casadas a los 15-19 lo tuvieron entre los 26 y 27 las casadas a los 24 registraron su último hijo a los 29 años mientras que las del grupo 25-29 presentan un promedio de edad de 32-33 años a su último hijo es decir es proporcional ahora bueno este método ustedes ya sabrán permite identificar varios otros elementos que yo no he incorporado aquí pero insisto que están en el libro como los intervalos entre casamiento y primer nacimiento los intervalos entre hijos concepciones pronunciables abandonos pero me interesa resaltar también este aspecto que es del que conocemos como rematrimonios o segundas nupcias porque la frecuencia de rematrimonios es otro de los aspectos que la reconstitución familia permite observar claramente y en el caso de Belén es uno de los fenómenos particulares que pudo afectar fuertemente el bajo promedio de hijos pero que además refleja otras costumbres y prácticas por ejemplo en esta tabla que incorporé que corresponde a otro capítulo del libro se observa el número de hijos que tuvieron personajes de autoridad del pueblo de Belén aquí está el nombre de cada uno de ellos aquí está su cargo en la otra columna el cargo que ellos tenían fueron autoridades del pueblo la fecha el número de hijos que registraron en cada uno de sus matrimonios ya entonces muestra el estado civil según perdón muestra por lo tanto si se fijan si se fijan que estas personas que eran autoridades del pueblo en su primer matrimonio registraron hasta de 5 6 7 8 hasta 11 hijos pero que a partir del segundo matrimonio este número de hijos era menor ya es decir no llegaban a más de 3 hijos registrados muchas de estas familias en segundas nupcias no registran hijos ya que son varias de las familias que tienen 0 hijos dentro de la reconstitución de familia lo que nos habla entonces de la distinción que hay en el número de hijos en relación al primer matrimonio y la segunda o tercera o cuarta nupcia en este caso ahora este mismo aspecto se observa por lo tanto en la tabla 65 donde se muestra el estado civil según sexo de los matrimonios reconstruidos las uniones entre solteros que son 53 casos representan en 60% mientras que el matrimonio entre viudos o en el que uno de los dos cónyuges es viudo alcanza al 40% la siguiente Jorge por favor ahora también a partir de estas fichas de familia completa se calculó la edad a la defunción en 93 casos de los hijos de las 98 familias los menores de 15 años corresponden a 70 casos mientras que sólo 23 hijos registrados lograron llegar a edades adultas con un promedio de 28,96 años si se considera el número de hijos registrados como el 100% de los nacimientos la cantidad de personas que fallecieron antes de cumplir 15 años alcanzaría el 75% luego de constatar que el 75% de los descendientes no superaba los 15 años busqué observar el promedio de edad al que podía llegar ese pequeño 25% que en este caso serían los casados ¿cierto? Henry menciona un mecanismo para aproximarse a la mortalidad de los adultos pero advirtiendo que se debe reducir a quienes pertenecen a categorías poco móviles ya que de esta forma las omisiones serían reducidas el análisis debe incluir a casados y viudos de la ficha MC y MA que se habían casado antes de los 40 años la tabla esta tabla 69 muestra la distribución por edad y sexo de las defunciones de casados por lo tanto las mayores cifras se encuentran a los 40 a los 44 años en el caso de los hombres y a los 30 a los 34 años en el caso de las mujeres la tabla muestra que el 50% de los adultos no superaba los 40 años de día la siguiente por favor bueno otro de los aspectos que me interesó observar además del demográfico netamente fue la relación entre los dos ayus en que se dividió este pueblo el pueblo de Belén en la revisita de 1772-73 se identifica con dos ayus mancazaya y aranzaya entonces en esta tabla se observa la procedencia de uno de los dos ayus de las autoridades del pueblo si se fijan entonces todos estos personajes que fueron autoridades del pueblo procedían de alguno de los dos ayus salvo estos casos que no pudimos identificar en ese momento la siguiente por favor ahora ¿por qué les comento esto? porque el método de reconstitución permitió a partir de la lista de cabezas de familia que pagaban el diezmo en Belén en el año de 1787 que justamente es una fecha que está podríamos decir en el medio de toda esta gran cantidad de material que son los libros parroquiales y las revisitas permitió entonces realizar otra reconstitución de familias que hice paralela para las cabezas de familia del pueblo de Belén en este año en particular de 1787 que identificaba a 72 cabezas de familia hombres y mujeres y de los cuales pude reconstituir 69 familias es decir un rango muy amplio entonces a partir de él pude identificar la procedencia de ambos cónyuges en 40 casos la procedencia en cuanto a ayus y esta tabla muestra el porcentaje que representan las distintas alternativas matrimoniales según la procedencia tanto del hombre como de la mujer las cifras muestran una endogamia local de 62% representados por la pareja que se casaron al interior del pueblo ayuman casaya y aranzaya el ayuman casaya muestra una leve preferencia al matrimonio con personas del mismo ayu 15% frente a un 12% mientras que en aranzaya casi no hay predilección 17% en ambos casos sin embargo debo notar que las 40 parejas se refieren a personas que se encontraban ya casados en 1787 sin hacer distinción de su anterior condición civil es decir esta distinción de si eran estaban en un primer matrimonio segundo o tercero por lo que incluye a personas en segunda y tercera nuxia en la siguiente tabla en la 86 se observa la procedencia de cónyuges que se determinaron en el caso de 38 parejas en primera nuxia proveniente de la reconstitución de familias anterior en este caso la endogamia 97% está sobreestimada debido a la discriminación que se hizo en los registros que se realizó para aplicar el método de reconstitución de familias que solo se quería enfocar en las personas que residían en el pueblo de Belén a diferencia de la tabla anterior en este caso Mancazaya no muestra preferencia el matrimonio entre los dos ayus que componen el pueblo 29% en ambos casos sin embargo llama la atención el mayor porcentaje de matrimonios realizados entre hombres provenientes de Aranzaya con mujeres provenientes de Mancazaya 31,5% las cifras que se obtienen en ambas tablas hace probable la preferencia de uniones con personas que procedían del ayu Mancazaya que parece ser el ayu principal el análisis de las genealogías entregaría mayor información al respecto la siguiente por favor Jorge ya me va quedando poquito entonces para ejemplificar se reconstruyó la genealogía de algunas autoridades del cabildo y otras de personas del común elegí en este caso la genealogía de Guillermo Maquera ya que sus dos hijos ocuparon cargos de autoridad se ve mal pero después la siguiente hizo un acercamiento mientras muestra estas genealogías que eran los hombres los que generalmente contraían matrimonio endogámico a partir de un sistema que era principalmente patrilocal las mujeres en muchas ocasiones se casaban fuera de la ayu o lo hacían con un sujeto de otro pueblo pero ante la ausencia de descendientes varones en la familia ellas se casaban con hombres de su mismo ayu o de su mismo pueblo la siguiente por favor entonces de esa genealogía ahora observamos la genealogía del hijo mayor que es Asensio Maquera aquí se alcanza a ver que es alcalde mayor del pueblo de Belén y que dentro de su genealogía él se casa con una mujer de Aranzaya su hijo perdón de Mancazaya que es su mismo ayu su hijo mayor se casa con una mujer de Mancazaya de su mismo ayu de los que ahí se pudo observar registro y aquí tenemos a un nieto que también se casa con una mujer de Mancazaya en cambio una de sus hijas María Maquera se casa con un hombre de la ayu siguiente contigo de Aranzaya la próxima por favor yo para esta genealogía usé el programa Heredis que me había recomendado en su momento el profesor Robicho ahora el segundo hijo Martín Maquera que también ocupa cargo del cabildo indígena pero en este caso alcalde ordinario él en su primer matrimonio se casa con una mujer de Mancazaya que es su mismo ayu pero en el segundo matrimonio se casa con una mujer del otro ayu Aranzaya y en el tercer matrimonio se casa con una mujer que es considerada para la doctrina forastera porque es del pueblo de Kuraguara que no corresponde a la doctrina pero que es un pueblo con el que el pueblo de Belén mantiene bastantes relaciones de diferentes tipos en la larga duración diríamos entonces entonces me interesa resaltar que estos personajes que ocuparon cargos del cabildo indígena fueron los que registraron mayores cantidades de hijos sobre todo con sus primeras mujeres que como ven proceden de su mismo ayu lo que evidentemente está relacionado con el acceso a tierras de reparto que es la forma en la que accedían las familias a las tierras en esta época la siguiente por favor Jorge ahora esta misma base de datos de la reconstitución de familia porque dentro de la ficha de familia también se incluyen a los padrinos y madrina me permitió utilizar estos datos en la aplicación del programa computacional UCINET que permitía observar este tipo de redes sociales y por lo tanto yo construí una red social para observar los lazos de reciprocidad de los hombres que ocupaban cargos del cabildo indígena ya me van a perdonar que se me olvidó ponerles la simbología pero les comento los de los de rojo son de aranzaya los de negro son de mancasaya si se fijan están un poquito más al centro de la red ya los que están en verde son las mujeres de estos personajes sus esposas en azul las personas del común en plomo bien pequeñito arriba a la izquierda está el cacique que habitaba en la doctrina vecina en un pueblo lejano y que por lo tanto no tiene mayor injerencia dentro de la red social también hay algunos identificados como forasteros y algunas personas creo que son los los que están en rosado alguno otro español o mestizo entonces el programa computacional permite de USINET permite medir distintos aspectos llamados indicadores de redes que interpreta las principales características de esta red uno de ellos es la densidad esta esta en particular es una red con muy baja densidad 0,4% lo que se puede observar a simple vista ya que no hay importantes nodos nodos cada una de estas personas que concentre la mayoría de las relaciones es decir es una red bastante homogénea ahora pese a esta relativa homogeneidad entre las autoridades de Belén otros indicadores permiten conocer la jerarquía un poco más distinciones cierto entre estos personajes al interior y entre ellos están el grado de centralidad y el grado de intermediación que son índices que arroja el programa mediante estos índices entonces destacaron en ellos algunos personajes varones que están muy presentes en la documentación tanto civil como eclesiástica como son sobre todo Tomás Marca y Francisco Charán que ustedes podrán encontrar en algunos de mis trabajos porque fueron personajes muy importantes dentro del pueblo pero también aparecieron dos mujeres María Cóndor y María Mamani que en uno de estos listados que se entregan a un orden descendente bueno están Tomás Marca Francisco Charán que eran alcaldes mayores etcétera cumplieron varios varios cargos aparecen estas mujeres dentro como de la importancia del pueblo dentro de los grados de prestigio construido a partir de las relaciones de compadrasgo estas dos mujeres que son María Cóndor y María Mamani de la que no hay más evidencia en la documentación colonial y que por lo tanto nos hablan de la importancia y prestigio que tenían dentro del pueblo la siguiente que es la última por favor Jorge entonces mediante esta investigación de la que solo les he demostrado algunos de sus resultados los que considero más relevantes para conocer las características de la sociedad del pueblo de Belén en los saltos de Arica he querido mostrar la importancia que tiene el método de reconstitución de familias en el estudio histórico de las poblaciones indígenas muchas gracias entonces muchas gracias Xochitl has terminado ¿verdad? y tenemos varias preguntas y no estoy seguro poder contestar todas algunas están para Xochitl no sé si hay otras preguntas a Jack o a mí hay cuestiones generales que he tratado de contestar por ¿cómo se llama? por chat ¿no? entonces pueden hacer formular sus preguntas por el chat y trataremos estoy tomando nota de alguien perfecto no hay una pregunta que me hacen en francés y no no estoy seguro si lo pueden repetir o sea que hay iniciales de alguna institución y no sé no sé qué es 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 por M. Renard porque él ha mencionado el perdiado del IDM es la Universidad de Montreal Boisisa ok bueno mi experiencia es esta es muy complicado se requiere de mucha mano de obra yo sí pude encontrar reconstruir bastante de familias sin apellidos ¿no? que tengo una parroquia que tiene bastante continuidad y también Jorge Martínez y yo estamos trabajando trabajando sobre otra parroquia y también con mucha población indígena y si es posible no hemos terminado estos trabajos o sea que yo tengo una publicación que está en la carpeta entonces puede ver los resultados y nos podemos comunicar más adelante con gusto muchas gracias ¿quién más? bueno alguien tiene que retirar no sé si hay otras preguntas que podemos atender a cualquiera de los expositores en él perdón puedo perdón por preguntar tanto pero solo para la profesora Xochitl es extraordinario el trabajo que presentó realmente quisiera saber la dificultad que tuvo o cómo es que pudo hacer todo este trabajo de campo de recolectar los datos que básicamente es un trabajo muy manual ¿eso es un proyecto que se hace o es usted misma que ha hecho toda esta recuperación de datos? bueno esta investigación fue mi tesis de doctorado yo estuve la verdad que comencé en mi investigación de magíster a recopilar los datos yo calculé en algún momento estuve como 10 años transcribiendo los datos de toda la parroquia y por lo mismo finalmente decidí aplicar la reconstitución solo para el pueblo de Belén porque como quería hacer estas otras observaciones tenía que tomar decisiones para poder terminar prontamente la tesis de doctorado entonces porque claro fue un trabajo que hice sola muchas gracias y en cuanto a eso mismo también en Chile hay una población indígena como la hay en México quizás es bueno en aquel entonces yo no sé qué tan grande era pero quizás los indígenas no se registraban en las parroquias porque quizás no tenían la religión católica o sobre todo los indígenas que se casaban con indígenas si es que se casaban logró encontrar algún indicio del sesgo que puede haber por esto sí bueno yo he estudiado estoy estudiando ahora misiones y con eso me he podido dar cuenta de la gran diferencia que hay entre entre localidades y justamente una de las cosas que propongo en el libro es que esta población andina adscribe mucho a los rituales cristianos ya más allá de que sigan manteniendo de forma paralela sus propias ritualidades y sus propios sistemas religiosos espirituales sí se incorporan bastante a la ritualidad cristiana y a la dinámica de la parroquia en general ahí la invito a ver el libro hay algunas respuestas en relación a eso muchísimas gracias realmente muy impresionante su trabajo gracias hay una pregunta para Jacques que tiene que ver sobre los italianos Jacques es que tu puedes voir el chat de los de las análisis de la genética de los italianos y de los polonais también no sé quizás ya no está conectado pero está como conectado hay alguna otra pregunta mientras es que tu m'entends la persona que te pose la question de saber sobre sobre el análisis de los aspectes genéticos de Cavalli Sforza y de los polonais bueno en fait Cavalli Sforza c'est plutôt de la c'est pas c'est pas encore de la génétique c'est en fait il est polonais non plus les seuls à vraiment travailler en démographie historique sur la génétique sont l'équipe de Bidot en France et je pensais à des chercheurs comme Tremblay au Canada en fait Cavalli Sforza c'était de la reconstitution des familles et de la généalogie plus que de l'analyse génétique si lo que está diciendo es que realmente no fueron los italianos y el polaco sino que en Francia y en Canadá uno de apellido Tremblay que hicieron esos estudios de genética no sé qué más si hay algo más por ahí estamos pasando el programa de la sesión del jueves ustedes debieron haber recibido todo eso vamos a comenzar a mandar información más precisa sobre el taller que es lo que este coloquio es como una especie de preparativo para un taller práctico en que pues los que participan van a trabajar un poco van a capturar datos vamos a formar una base colectiva que es uno de los grandes problemas del método de reconstrucción es como metes tantos datos de tantos años para que tengas resultados significativos entonces es un trabajo que habíamos puesto en el programa que no tarda más de 15 horas pensamos que realmente va a ser menos o sea que tenemos un periodo con una letra fácil y vamos a formar un grupo de apoyo y les vamos a mandar información a todos los que estuvieron hoy el día jueves o viernes para eso para aquellos que tienen interés tengo otra pregunta por el chat pero no cuáles fueron los programas usados o aplicados para tener los datos presentados no no sé en el caso de que yo lo que presenté trabajé con Jack es lo mismo no que él usó que había un programa de a partir de una base de de Excel no se importó en un programa el programa que le está llamando Casuar y luego se hizo en un programa como bueno no tan casero porque se usaba en el centro Muñé una forma de ligar individuos y ahora habló de programas comerciales generológicos que el que usan ahora es uno que se llama Heredís no sé que podrías tú decir Xochitl en cuanto a lo tuyo yo usé Heredís en genealogía en esa oportunidad y usinet lo puse ahí en 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 el chat del que esperamos prontamente en algún taller Juan Pablo Ferreira y Federico Fernández de acuerdo alguna otra pregunta bueno pues si no hay más preguntas quizás no hay más que decir por el momento yo quiero decir que puse la liga del drive en el chat para que tengan acceso a los documentos los textos de los de nuestros ponentes a al libro de Xochitl y a la información del taller y de este coloquio todo está ahí en el drive que les mandamos muchas gracias Jorge bueno esperamos que aunque algunas cosas son un poco técnicas que se hayan interesado lo suficiente para seguir con nosotros en los próximos días creo que los los expositores abren van a abrir nuevas perspectivas sobre sus sus dificultades de estudio que pueden interesarles a ustedes bueno si no hay más les doy las gracias a los expositores bueno a los otros no a Xochitl a Jack por su tiempo y a todos los asistentes por su su presencia esperamos contar seguir contando con su presencia y también en otras actividades de Genopro de talleres y el último día bueno más adelante anunciaremos la próxima conferencia del seminario permanente sin más pues que tengan buena tarde buena noche donde donde estén y muchísimas gracias nuevamente gracias Jorge también por tu apoyo técnico y la Universidad Iberoamericana por la la sala de Zoom hasta luego